Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, terminas consiguiéndolo. ¿Quién no ha pensado alguna vez en volar? Inténtalo, seguro que lo consigues. Damos alas a tus sueños. ...del Museo de América, la señora Concha García, y vamos a proceder ahora a hacer la entrega a la ganadora de los circuitos que realizamos durante todo el año, de mayo a diciembre del Museo de América, sábados y domingos, para conocer algo de Perú sin salir de Madrid. Y voy a hacer la palabra al señor Imanuel Pérez de Europa, que va a ser la ganadora del premio, Nargola del Águila. Enhorabuena y esperamos que pronto se consigue el viaje a Perú, el que cargo. Muy bien, buenas tardes. Es un placer con nosotros haber participado en este proyecto. Esperamos que no sea el primero. Seguro que ahora más. Seguro que ahora más. Seguro que ahora más el primer último. Y es un placer de cada vez que nos hagan. Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, terminas consiguiéndolo. ¿Quién no ha pensado alguna vez en volar? Inténtalo. Seguro que lo consigues. Damos alas a tus sueños.